¿Qué tal gente? ¿Cómo va eso? Espero que vaya maravillosamente bien. Creo que es el último día que me ven con este fondo y me ven manchado de pintura. Alguno me dirá, alguno me puso en los comentarios, Lince, ¿te tatuaste? No, no me tatué. Estoy, bueno, rematando cositas de la casa, pero no se preocupen. Esto de aquí no era mi despacho definitivo, era el gym. Y ya tiene las cosas del gym aquí puestas. Quiero pensar que mañana que es sábado vendrán muebles de Ikea y vamos a terminar de montar alguna que otra cosa. Entre el sábado y el domingo voy a terminar de pintar mi despacho y una vez mi despacho esté pintado, voy a empezar a coger que si las estanterías, que si todos los libros de Anches and Dragons y tal, lo voy a poner en su sitio y voy a montar mi escritorio nuevo. ¿Recuerdan que hice un patrocinador que no me pagó, pero me mandó un tremendo de escritorio elevable? Pues bueno, ya ha llegado el momento, meses después, lo vamos a instalar y vamos a engancharlo. Así que algún día puede que me vean haciendo un minicast completamente de pie, mirando a la cámara y haciendo cosillas. Pero, sadly, hoy no es ese día. Sigo hasta arriba manchado de pintura, sigo muy, muy cansado, iniciando directo muy tarde y sigo con un estado físico terrible por el que de verdad me disculpo. Pero, pues bueno, en veces te mudas y cuando te mudas es siempre una movida in it. Estamos ahora mismo viendo un poco la debacle de la cosilla de Sanderson. Si ustedes recuerdan, Brandon Sanderson tuvo hace relativamente poco una reunión para una de las convenciones que se hacen por y para que esta gente vaya a echarle con él y etc. Y, pues bueno, Brandon Sanderson invitó a gran parte de la prensa para que fuesen y disfrutasen un poco de su hospitalidad, pudiesen hablar de lo que quisiesen hablar y, pues, poder promocionar todo su mundo. Que por ahora no se sabe nada de ninguna adaptación cinematográfica, de ninguna adaptación a serie, de ninguna adaptación de serie de animación o cosillas de estas. Pero, pues el estilo es muy rollito ánimo y la gente conecta mucho con él. Así que cuando estamos hablando de hacer una convención, no estamos pensando solamente en voy a invitar a los periodistas, sino también voy a hacer una convención, un poco como convención de otakos, ¿sabes? Gente que va, que hace cosplay, que va con el niño, que le llaman Kaladin o lo que sea y, pues, van ahí haciendo sus cositas, que está muy bien. Wired, que es un canal de YouTube, es un medio de prensa, es una cuenta de Twitter, tienen redes por todas partes y se dedican a hacer cosas con famoseos, mandaron a un escritor a que buscase una historia, tremenda historia, a la casa de Brandon Sanderson. Cuando llegó a la casa de Brandon Sanderson no encontró la historia que pensaba que iba a encontrar y, básicamente, se dedicó el resto del tiempo a hostigar a Brandon Sanderson diciéndole que, pues, bueno, que todos los mormones son unos imbéciles porque creen patochadas, que la religión es toda muy mala pero que la suya es la peor porque es fanfiction del cristianismo normal y corriente, que todo el que trabaja con él es de su familia, de su círculo personal y esto implica que es comportamiento sectario incluso dentro de la secta que ya es comportamiento sectario de por sí, que tiene muy mal gusto, que escribe muy mal. Le dijo que escribía muy mal directamente a su mujer, que es su fan número uno y la persona que le ayuda con el tema del branding, el tema editorial y todo esto y le dijo a la cara que Brandon Sanderson lo tanqueó bien pero su esposa no lo tanqueó demasiado bien cuando el otro le dice, ah, es que tu marido como escribe, como el puto culo, sacó movidas, rollo, no sabes hacer esto, no sabes hacer esto, no sabes hacer esto, a Sanderson directamente a su puta cara. Sanderson intentó conectar con esta persona, hizo planes con esta persona, se fueron a Evermore, que es una especie de parque temático que pretendía ser un poco como Daños and Dragons y que está que se cae de mierda, si quieren saber más información de Evermore les recomiendo mucho que busquen Evermore, van de Park That Never Was, el parque que nunca existió. Van a ver un vídeo de horas, súper divertido, de una muchacha que se dedica a analizar parques temáticos. Parece muy aburrido pero creedme que la tía tiene mucho carisma y es un vídeo muy interesante de ver pero pues bueno, la cuestión de esto está en que le llevó ahí, intentó seguir hablando, intentó hablar con el niño, le puso una película a Sanderson en un cine subterráneo que tiene en su casa simplemente para enseñarle el cine en plan, mira que chulo, mira que chulo el cine, no sé qué y le puso The Greatest Showman para demostrarle lo bien que se oía, vamos a poner un musical así high energy para tal, el tío le daba trigger ver a Hugh Jackman no sé muy bien por qué y se puso a llorar no porque fuese cinema sino porque Sanderson estaba atacándole a él personalmente poniéndole esa película a pesar de que Sanderson no tenía ni puta idea de que este señor tenía un problema con tal pero el tío se las arregló en el artículo para decir y Sanderson me acosó porque me puso The Greatest Showman y de verdad que a mí The Greatest Showman como todo gilipollas toca pasto y luego después pues bueno le pusieron a dormir como una especie de suite de lujo en una casa elantris donde tienen mogollón de cosas y vidrieras de sus obras y tal clase de historias y dijo que no era sino la culmen del mal gusto y una suerte de sacada de polla que se hacía Sanderson para que con todo su ego adornando solamente con las cosas que ha creado hiciese de menos a la gente de prensa y que Sanderson como villano que era metía a toda la gente de prensa en esa habitación precisamente para demostrar poderío y para que no se les olvidase de dónde estaban ahora mismo mamando la teta de Sanderson, el gran Sanderson, millonario muchísimo no sé qué de tal y tú eres chiquito y duermes aquí y era pues en lugar de intentar hacer una casa chula para cuando vengan los invitados que estén ahí rodeados un poco de su arte adornado como le gusta adornar a él y que estén en un sitio guay, en un sitio cool pues este tío decía que pues bueno que simplemente se estaba sacando la polla y que estaba haciendo los periodistas de menos por tratarles bien además de esto para terminar intentó irse a comer con Sanderson Sanderson le sacó a comer y a cenar varias veces finalmente la última de ellas fue a un japonés en el japonés él se pidió yo que sé una guioza si se las metió por el culo o whatever lo importante está en que Sanderson y su hijo se pidieron un katsukare y como los dos no son de cuerpos normativos es decir están enreditos en carnes este tío se puso a escribir al artículo mientras Sanderson devoraba, deglutaba los trozos de cerdo muerto frito rollo ahí escribiendo con unos tintes gordófobos terroríficos como si Sanderson no estuviese yo que sé así con un cuchillo y un tenedor comiendo normal pues este tío lo estaba escribiendo como si un tío era eso rollo ahí devorándolo, llenándose de mierda, limpiándose así en la esta terrorífico ahí finalmente intentó confrontar a Brandon Sanderson y le dijo Sanderson dime qué es lo que pasa, dime cómo se conecta toda tu fantasía con el rollo ser mormón y esta clase de historias como el momento de gran revelación que le iba a dar el puto Pulisher al payaso este y al final pues bueno Sanderson dice que le dijo algo que el otro señor como que fue la gran epifanía que Sanderson ni siquiera recuerda y que el otro pavo pues cogió como diciendo que Sanderson estaba pensándose que él mismo estaba creándose, estaba creyéndose un dios en la tierra porque Sanderson hizo una metáfora en el que dice que pues ya que Dios se supone que desde el cielo inspira a los humanos para tratar de ser mejores y las historias que se cuentan los unos a los otros de la gente que triunfa, la gente que sigue, la gente que tal, nos inspiran él trata de hacer lo mismo con sus libros es decir, contar putas historias y que luego después si es una inspiración de la gente pues lo sea por las historias que ha leído y por tal pero este tío dijo los mormones dicen que llegará un punto en el que los humanos estarán completamente libre de pecado cuando estén completamente libre de pecados el reino de los cielos vendrá a la tierra mergillándose todo en la misma mierda y serán como si fuesen dioses en el sentido de que vivirán en el sitio en el que viven ahora mismo dios con los angelitos se convertirán en seres divinos ergo, como Sanderson está diciendo que hace lo mismo que Dios es porque está haciendo el trabajo para atraer el reino de los cielos ergo, Sanderson se cree un dios ergo, ya tengo titular para mi puto de esto Sanderson es tu dios además de esto es mormón y estas cosas están muy relacionadas la una con la otra y el tío con sus huevazos gordos publicó ese artículo en Wired y obviamente pues ha convertido en el enemigo público número uno porque si se lo haces a Vercrombie si se lo haces a Martin si se lo haces a cualquier yo que sé, a Tolkien que no puedes ir a verle pero lo haces en plan tal a Lovecraft o sea da igual a quien se lo hagas tío esta gente ok ah, hablé con Scott Carter y es un forro vale es probable que sea así ah, me fui a hablar con la JK a su castillo y me sirvió el té frío es muy probable yo que sé tendrá muchas cosas que hacer tendrá que moverse por muchos sitios vive en un castillo sabes, o sea quiero decir es normal pero Sanderson si es la persona más aburrida del mundo o sea es un tío mormón lo que significa que ni ni fornicios ni ni no use for work ni drogas ni alcohol por no beber no bebe ni café o sea hasta ese punto lo único que hace es escribir cuando estaba en pandemia como no podía hacer otra cosa escribió 5 novelas y todavía subió el canal de YouTube en plan es hora de deciros la verdad y era que había escrito 5 novelas porque le había salido de los huevos o sea quiero decir es la persona más aburrida del mundo tío si pensabas que ibas a ir a meterte al círculo de una persona y que en el círculo de esa persona ibas a encontrar un gran secreto coño no lo ibas a encontrar este tío es más vanila que el helado de vainilla mmm en fin y bueno pues después de Sanderson ver cómo estaba la situación con este señor y que la gente no paraba de preguntarle si estaba bien porque es verdad que este señor compartió cosas que tenían que ver con la intimidad de su familia su mujer le dijo que Sanderson tiene una resistencia muy alta una tolerancia muy alta al dolor debido a que hay gente que siente más el dolor y gente que siente menos el dolor y que Sanderson pues muchas veces iba al dentista y pedía por favor que no le drogasen que también podría ser algo del rollito mormón no sé cómo es su iglesia específica dentro de tal pero es un poco como lo de los testigos que no te pueden hacer transfusiones en función de si eres muy muy hardcore al respecto o no también podría ser alguna cosilla de estas no se sabe se ve que es un tema al que Sanderson no le gusta hablar primero por no hacerse de más por el tema de modestia segundo porque puede tener cosas que ver con los preceptos de su fe tercero porque no le interesa a nadie y este tío aún con todo como vio que era lo único que pillaba una reacción seguía hostigando a Sanderson seguía hostigando a su mujer seguía hostigando a su familia para rascar un poco más ahí porque no le quedaba otra y pues bueno al final llegaba un punto en el que este pavo pues eso se ha convertido como en el enemigo número uno de esto ya hablamos en el primer minicasta hablamos un poquito de lo que tal les conté un poco el artículo y opiné al respecto de lo fácil que es coger a alguien popular y cagarse un poco en todo su legado el legado simplemente por pillar clics ustedes me dijeron Lince habla de la contestación Sanderson ha contestado tal leete el Reddit no sé qué nos lo cuenta no iba a leer el artículo de Wired porque es más largo que un día sin pan si quieren ver el artículo hay gente que lo ha leído que tienen vídeos de una hora y media leyendo el artículo y comentándole de principio a fin no tengo tanto tiempo para hacerlo en un minicast estamos intentando que todos estén entre los 20 y los 30 minutos y es lo que mejor funciona para el algoritmo así que no puedo hacer minicast tan largos pero sí podemos hacerlo con la respuesta de Sanderson porque afortunadamente es un poquitín más corta Sanderson comentado por Missborn Missborn es el propio Sanderson dice acerca del artículo de Wired a todos vosotros os aprecio las palabras amables y os aprecio el apoyo que me habéis dado no estoy muy seguro de cómo o siquiera si debería responder al artículo de Wired entiendo que Jason al escribirlo se ha sentido con muchísimo conflicto sobre el hecho de que me ha encontrado tremendamente aburrido y tremendamente lame lame pues bueno lame loser patético aburrido fome desinteresante nerdo gilí como lo quieran llamar ¿no? dice estoy atónito al ver cómo parece que ha encontrado exactamente igual a todas las personas que se ha encontrado en este viaje a mí a mis amigos a mi familia a mis fans todo el mundo se ha pensado worthy of derision es como dignos de que te rías de ellos ¿sabes? como una persona que la ves y dices me voy a reír pero no porque sea divertido sino porque se merece que me ría de él ¿no? el hazme reír que diríamos nosotros pensar que toda la gente la familia los fans él sus amigos tienen que ser como el hazme reír del artículo que ha escrito esto también es una forma sincera pero él también siente una forma sincera de tratar de entendernos mientras él parece que no le gusto ni yo ni le gusto como escribo no creo que sea eso por lo que vino a verme no estaba buscando un pedazo de escrito que le fuese a llevar a lo más alto estaba explorando el mundo que estaba percibiendo a través de lo que estaba escribiendo y en esto somos exactamente lo mismo y por ello le respeto incluso si su tono parece pues bastante desafortunado para muchas de las personas y para muchas de las ideas por las que siento más cariño por las que me preocupo más Sanderson dos cosas la primera la falsa modestia no le queda bien a nadie y la segunda se te están acabando las mejillas sé que Cristo dijo cuando tu enemigo te pegue pon la otra mejilla Sanderson te vas a quedar sin cara hijo de puta dile las cosas como son es un pedazo de mierda no va a volver otra vez a pisar tu casa y no solamente es que te odie a ti no solamente es que odie a tu familia no solamente es que odie a tus fans y no solamente es que odie todo lo que tenga que ver contigo sino que se ha colgado de tu puta fama para cobrar a saber cuánto por un artículo de mierda que no tiene absolutamente ni una palabra salvable y que todas las personas que han entendido que es un buen artículo han sido gente que te odia exactamente igual que te odia este tío muchos de ellos precisamente por ser mormón y tener éxito que son las dos cosas que jamás se te van a perdonar la primera al haber llegado donde has llegado que todavía nos queda mucho por ver cuando te empiezan a hacer adaptaciones y todo el mundo se vuelque muchísimo más dentro del rollito del Cosmere que tiene que estar ahora mismo vamos con contratos multimillonarios vendiendo esta mierda y además de esto pues bueno además de esto siendo creyendo lo que crees que muchísimas personas no te van a no te van a perdonar jamás esa creencia y no te van a perdonar jamás el que seas el Stephen King de esta generación y cuando digo Stephen King no me refiero a que escriba terror porque no lo escribe sino ese autor que siempre que alguien diga algo se va a escuchar quizá a día de hoy sea un poquito más mainstream George R.R. Martin por el tema de Juego de Tronos pero lo que le hagan una o dos adaptaciones va a dejar de estar como a ver Crombie va a dejar de estar como 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 Rich 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 no Rich no como Rick Rickson joder tío el de Malazan el del imperio de Malazan me cago en todo es Rick bueno como ese señor va a dejar de ser como muy conocido Erickson algo así va a dejar de ser como muy 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 conocido por cierto me ha acabado me ha acabado el primer libro de Malazan estoy empezando el segundo mmm wowers o sea puto wowers eh la madre que me parió el principio empieza un poquito hardcore pero más o menos cuando te queda un quinto del final empiezan a pasar cosas y dices eh que está pasando que está pasando y se lo he contentado un amigo y me ha dicho pues este es el más lento vete preparando y yo wow sí que estoy muy a bordo de esa mierda igual cuando acabe la saga de Malazan que son libros cada vez más largos y son doce sagas en ese caso quizá empiece con el Cosmere y pueda hablarles también de estas cosas con un poquito de conocimiento de causa pero por ahora solamente podemos hablar de cosillas de estas además de esto dice la cosa más extraña es como Jason eh parece que ha tenido problemas en encontrar mi yo real siempre dice que eh está buscando algo verdadero algo que de verdad sea genuino mino pero yo le he enseñado mi yo verdadero todo el tiempo de verdad que lo he hecho lo que he dicho aparentemente no ha sido nada que haya encontrado útil para hacer este artículo pero eso no hace que yo lo que yo lo haya dicho no sea verdadero o no sea genuino eh no estoy ofendido porque me encuentre aburrido eh sinceramente soy un tipo al que le encanta su trabajo le encanta su familia y eso un poquito obseso sobre las historias no hay trauma escondido no hay esqueletos en el armario solamente soy un tío que está intentando entender el mundo a través de contar historias sé que eso es un poco aburrido visto desde el punto de vista de alguien de fuera desde un punto de vista extraño y podría ver por qué sería difícil escribir un artículo sobre mí precisamente por esa razón eh Sanderson se ha escrito decenas de artículos sobre ti la gente escribe ríos de tinta sobre los mundos y la forma en la que lo haces y a pesar de que eres mulchimil millonario y tienes mogollón de libros por escribir no solamente es un artículo un autor super prolífico sino también es uno de los autores que están más presentes con tu comunidad online que más se junta con sus fans además de esto sigues enseñando storytelling en tu universidad y tienes un puto canal de youtube compañero o sea no te podemos pedir más puede que tu vida sea aburrida en el sentido de que tal pero eres una máquina de crear contenido eres una industria cultural y si este tío no ha sido capaz de escribir unas las palabras que hayan sido si no ha sido capaz de escribirlas cuando está delante de una de las industrias culturales más potentes de nuestro tiempo cuando estamos hablando de la fantasía juvenil fantasía para adultos fantasía para chavales en general un poco todo lo que sería este arquetipo y que probablemente lo que empiecen las adaptaciones empiece a ser titulares como cuando petaste kickstarter cuando petaste las preventas cuando petaste absolutamente todo es porque el chaval no ha sabido por donde cogerte o porque directamente estaba buscando algo para ir a hacer daño porque si no vamos no hay nada de aburrido cuando estamos hablando del fenómeno que has causado al mismo tiempo estoy preocupado por la forma en la que ha tratado a toda la comunidad entiendo que él no quería simplemente hablar sobre mí también quería hablar sobre ti como ha estado pasando con la fantasía y los fans de la fantasía durante muchos años la actitud general para cualquiera que escriba sobre nosotros es como de hacernos sentirnos avergonzados de disfrutar lo que disfrutamos este tono de hecho se siente como algo que se escribió en los 80 mira estos nerdos mira estos gilis que dicen en los simpson en latinoamérica en españa cuando hacen lo del nerd o sea son los gilis y los guays y los gilis ustedes no sé qué homero cuando sale del coche se asoma y dice gilis no sé qué dicen en latam pero bueno pues los nerdos mira estos gilis mira estos nerdos disfrutando de estas cosas cómo se atreven de disfrutar de estas cosas no saben que todo esto es tremendo cringe no saben que esto es estupidísimo dicen ahora simplemente pues nerd pues igual como comunidad vamos a relajarnos vamos a respirar está bien gente está bien ya fue panitas aprecio que estéis intentando pues stand in a for me estéis intentando defenderme a ver sanderson alguien tiene que hacerlo este señor podía pegarte una pata en los huevos y que cuando que incases de rodillas mearte la boca y seguirías diciéndole que le respetas como escritor porque está intentando encontrar una verdad del mundo y esto no era sino una excusa para poder entregar su puto artículo y de alguna forma somos lo mismo o sea quiero decir alguien tendrá que defenderte eh compañero como no lo haga tu comunidad eh jodidos lo llevamos eh ya te aviso pero bueno aprecio que me estáis defendiendo pero por favor dejad solo a jason obligame perro esto puede que parezca que nos está atacando a nosotros que te está atacando a ti pero no es jason simplemente eh escribió lo que él sintió que necesitaba escribir como escritor es mi colega por favor enseñarle algo de respeto obligame perro perdóneme no debería de ser atacado por compartir sus sentimientos si atacamos a las personas por hacerlo estamos haciendo al mundo un lugar peor porque poca menos personas van a encontrar la voluntad para ser su yo más auténtico dicho esto dejadme de contaros una cosa vosotros queridos amigos míos no sois nerdos no sois estúpidos no sois aburridos no sois unos losers eh en Going Postal una de mis novelas favoritas Sir Terry Pratchett Going Postal por ejemplo que Going Postal significa como como cagarte en la puta de oro ¿sabes? el Going Postal es el darle la vuelta a la mesa sacar una escopeta y pegarle un tiro a la cabeza a alguien Going Postal se llama cartas en el asunto en castellano es probablemente una de las mejores traducciones de cualquier libro que me haya encontrado en mi puta vida o sea es utiliza el juego de palabras del rollo porque es una historia de carteros utilizan el rollito de palabras de el cartero no sé qué porque tiene Going Postal como volviéndome loco y reventando o cartas en el asunto metiendo cartas y además de esto las dos son expresiones de alguien que dice me cojo la puta y hace las cosas una traducción de 10 pequeño sideway no quería hablar de esto pero pues en fin está muy bien en Going Postal una de mis novelas favoritas Sir Terry Pratchett tiene un personaje que está completamente fascinado por coleccionar pins pero no son pins como los que podríais imaginaros no son pins como los que te dan cuando vas a Disney World o no son pins como mira volvió Alf en forma de chapa en forma de fichas no son de estos son pins como las como las las chinchetas que utilizamos para poner cosas en el muro la gente desde fuera encuentra difícil entender por qué las quiere tanto por qué les encanta tanto pero lo hace en el libro estos pins son un poquito como un paralelo de coleccionar sellos pero además de esto es un comentario en por qué nosotros como seres humanos estamos constantemente encontrando la maravilla en el mundo que nos rodea esto es parte de lo que nos hace especiales el hombre que colecciona estas chinchetas Stanley Howler es especial en parte en parte por esta pasión que tiene y cuanto más llegas a conocerle a él o a cualquiera más interesante vas a encontrarlos esto is a truism is life wow palabra gorda es una tautología es algo como que cae por su propio peso ¿no? es algo que es verdad sobre lo que no puedes discutir porque es verdad y ya está la gente es interesante todos y cada uno de ellos y ser un escritor es acerca de encontrar el porqué de esta forma la habilidad para hacer interesante a Stanley es en parte lo que hace a Pratchett un genio en mi humilde opinión eso es escribir me atrapaste es escribir me atrapaste es cine no solamente usar las palabras y es lo que aspiro a que la gente haga gente que es fascinante gente gente que es maravillosa gente que es brillante o walking contradiction passion and beauty contradicciones andantes apasionados y la belleza encontrar el reto exciting challenge esto quiere decir como es el reto es el reto de escribir y hacer tan interesante a una lavandera o a un monje leyendo un libro o a un rey o a un magnate de la magnate de la tecnología es en esto en lo que encuentro el valor en vosotros vuestra pasión por mi trabajo es una gran parte en por qué hago lo que hago hacéis mi vida especial muchas gracias nota quiero dejar esto muy claro no tengo rencor a jason me cae bien sanderson búscate búscate mejores amigos por favor me cae bien por favor dejadle tranquilo parece que es un hombre sincero que intentó muy 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 seriamente muy fuerte él encontrar una historia descubrió que no había una historia o la que había no le interesaba y entonces estuvo ahí vagando intentando intentando sacar adelante una historia para llegar a una deadline llegar a una meta en la que tenía que tenerla esta ¿cómo se llama una deadline? punto de no retorno no pero es una fecha límite una fecha límite le respeto por intentar encontrar intentar escribir lo mejor que podía a pesar o sea le felicito por haber escrito lo mejor que podía algo que obviamente para él fue un artículo muy difícil es una persona recordad como cada uno de nosotros a ver no Sanderson hay gente que es un poco hija de puta y hay gente que es menos tú por ejemplo pues eres un poquito o sea puede ser más aburrido menos aburrido puede ser más inaguantable menos inaguantable pero no eres un hijo de puta este tío si lo es este tío necesita bajarse su caballo blanco necesita tocar un poco de pasto y necesita dejar de escribir de gente a la que obviamente tiene un problema muy gordo con esta gente en general y tú pues eres uno de ellos está muy bien Sanderson ¿qué tal? no creo que haga esto desde un punto de falsa modestia aunque algo tiene que haber no creo que haga esto para quedar por encima como esta mente sosegada y calmada que viene aquí a levantar las manos y calmar las aguas aunque algo de esto tiene que haber y no digo que esto no sea lo que está diciendo al público a pesar de que por dentro tenga un gigantesco rencor y esté pensando que este tío es un tremendo hijo de puta a pesar de que algo tiene que haber yo entiendo que pues tiene un equipo muy grande detrás que no tiene demasiado sentido ahora él que intente decir pues tú te cagaste en el baño y golía pedo no tampoco tiene mucho sentido el empezar una batalla con este tío y pues tampoco sería muy lo que la comunidad de Sanderson quiere ver en Sanderson porque ya le conocen ya saben cómo es y su branding su marca es la de una persona muy noble una persona que no se busca rollos con nadie y que lo único que quiere es seguir tranquilo escribir sus historias y seguir haciendo su hacienda cada vez más grande y cada vez más sortera no es tan difícil it's not that deep Jason entonces pues bueno esta es un poco la contestación de Sanderson a mí me da un poquito de pena que el pobre cada vez que se vea expuesto a este mundo secular y que no sea a través de su fandom se encuentre con tanta gente que le tiene tantísima tierra simplemente por ser deísta y simplemente por ser exitoso que son las dos cosas que jamás se le van a perdonar si a partir de mañana dijese que es súper ateo a partir de mañana dijese que va a donar parte a un refugio para la peña trans y a partir de mañana dijese que va a retirarse y a dejar de estar en redes para concentrarse en su escritura yo creo que la gente dejaría de darle por culo y ya está pero estar precisamente con la gente estar hablando con ellos estar presente en sus vidas y sobre todo pues llevar su fe no por bandera pero sí a simple vista de todos es lo que la gente no termina de tal se ha hecho muy clip o sea muy viral un clip de un chaval que entra dentro de una tienda ve que tiene la chapita del LGBTQ plus aquí precisamente para dar apoyo a la comunidad y pierde su mierda ante esta clase de historias y ya está yo diría gente que vivan y que dejen vivir Sanderson ahora mismo no está formando parte de las partes problemáticas de su iglesia más allá del apoyo indirecto y cuando la gente le dice que por qué no arregla el mundo si Dios tan bueno es directamente a Brandon Sanderson están proyectando bastante fuerte Jason es un payaso Sanderson bajad un poquito al caballo blanco y no sé nos veremos la próxima más allá de la próxima y nos veremos la próxima